Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Primera reunión del G7 de Biden. ¿Qué discutirá la reunión? El Partido Demócrata continúa trabajando para fortalecer el papel de Estados Unidos en el Comité Internacional. Un mes después de que la oposición de Donald Trump para cumplir la promesa de la diplomacia estadounidense llegara al poder, John Biden asistió a su primera reunión con los aliados del G7 el viernes y el enfoque de esta reunión fue responder a la pandemia y todas las vacunas. Antes de continuar como tal con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. El primer ministro británico Boris Johnson presidió el encuentro, que de hecho se celebrará el viernes por la tarde entre los líderes de Estados Unidos, Francia reunió unido, Alemania Canadá, Italia y Japón, al que también asistirá el máximo representante europeo, Alianza. Londres se ha desempeñado como presidente interino de la organización y espera celebrar una cumbre de líderes en el balneario de Carnuales en junio. Esta reunión es la primera desde abril de 2020 y la cumbre organizada por Donald Trump fue cancelada por problemas de salud. Al mismo tiempo, la llegada de su sucesor demócrata a la Casa Blanca ha puesto fin a cuatro años de unilaterismo forzado y así lo demuestra el anuncio de Washington de que volverá a organismos multilaterales como el Acuerdo Climático y la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, Biden anunciará una inversión de 4.000 millones de dólares en el dispositivo COVAX de Naciones Unidas, dijo el jueves en la Casa Blanca. El plan, liderado por la OMS, prevé distribuir la vacuna COVID-19 al 20% de la población en casi 200 países y regiones este año e incluye un mecanismo de financiación para proporcionar inmunización a 92 economías de ingresos bajos y medios. La Unión Europea anunciará que duplicará su contribución a COVAX a 1.000 millones de euros aproximadamente y donará 100 millones de euros para apoyar el COVID-19 dirigido a África. Aunque los principales países han lanzado campañas de vacunación a gran escala contra el COVID-19, han logrado diversos grados de éxito, pero los países pobres están preocupados por esto. África, dosis del 3% al 5%. En vísperas de la reunión del G7, el presidente francés Emmanuel Macron propuso en el Financial Times que los países ricos envíen rápidamente del 3% al 5% de su dosis disponible a África. Y la gente ve que su llegada se considera insostenible y los países pobres permanecen en su destino. Antes de enfatizar la guerra de poder entre China y Rusia, dijo que esto no retrasará la estrategia de vacunación occidental. Boris Johnson, que puede presumir el éxito de su campaña de vacunación, se ha comprometido a redistribuir la mayoría de sus vacunas. Se consigue un superávit a través de COVAX, pero su gobierno quiere dar prioridad a la población británica. El secretario de Estado de Relaciones Exteriores, James, le dijo sabiamente a la BBC nuestra primera responsabilidad es proteger a nuestra gente, aunque insistió en que Londres está decidida a ayudar a los países más pobres. Clima y China. Hoy será la primera reunión multilateral de John Biden. En su primera entrevista y discurso, el presidente esbozó el contenido principal de la evolución de la diplomacia estadounidense. La postura de Rusia con Vladimir Putin es más dura. La distancia con Arabia Saudita es lejana y está dispuesta a volver a firmar el acuerdo nuclear con Irán y con signos de reconciliación entre aliados golpeados. Biden expresó su voluntad de reparar las relaciones transatlánticas. Tiene previsto hablar con Boris Johnson y Ángela Merkel en la conferencia de seguridad de Múnich el viernes. Este es un evento sin precedentes para el presidente de los Estados Unidos en este evento anual. Jefes de Estado, diplomáticos y expertos en seguridad se reunieron. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.